Buenas gente, estamos aquí para marcarnos un gameplay del Graujala, que es el nuevo juego que va a ser el canal Porque es que Paradox no da pasta, entonces nos vamos a echar aquí un gameplay de puta madre El personaje este se llama... no sé cómo se llama, tío Pero bueno, nos vamos a marcar un gameplay, es el nuevo juego del canal, gente, se ve bien Luego abrimos cofres, claro un poco, ahí por encima Luego nos gastamos pernas en cofres, ¿o qué? Va, luego meto 50 pavetes, tío, que es que el partner... El partner da pa' mucho Hostias, ¿cómo se juega este personaje? No sé ni cómo va, tío Me revientan, ¿eh? Eh, sobrevivo, me ha matado, tío No pasa nada, tenemos las cosas Espera, reflejo, espera Sí Que un poco pa' ahí Ahí, ahí, ahí se está viendo el gameplay bien Si donáis... Bueno, por eso, gente, suscribiros a Twitch, darle like 100.000 me gustas Manita arriba, 100.000 me gustas, ¿eh? 100.000 me gustas y el objetivo Que es que... Que es que... Otro día 20 me gustas y yo creo que ya es suficiente Que la mansión de Andorra no se paga sola, me cago en la leche Que es que la gente se piensa que sí Que estoy aquí podriendo de pasta porque me dio Andorra a vivir... Se piensan que por no pagar impuestos, ¿sabes? Por no pagar impuestos vas a tener más dinero, que es lo siguiente Claro, claro Encima de que me gano el dinero con gente... Honradamente Honradamente con gente de España voy a tener que pagar impuestos aquí en España Que es lo siguiente, tío O sea, a ver si hay que ganar esto, eh Que... Que la gente... Regular, regular Que la gente está muy pendiente Culito, culito Igual, yo los reviento, chicos A ver, ahí, ahí está Lo tendríamos, eh Lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos Va, cinco segundos Te he puesto fácil, tío Bueno, pues a suscribiros, gente El botón de like Campanita, campanita Campanita importante Vamos a hacer el nuevo equipo de eSports Que vamos a hacer Ah, el equipo de eSports Y bueno, donad pasta, eh El Paypal en la descripción El Patreon también Venga, hasta luego